Buenos días, mi nombre es José Quioti, somos de San Luis, de Cabaña Laeuge. Empezamos en la cabaña hace unos 15 o 20 años, de a poquito fuimos aumentando la cantidad de animales, el rodeo de las distintas razas, incorporando distintas razas. En un primer momento fueron Hereford, después incorporamos el Aberdeen Angus, de a poquito Brasford, Brangus. En un momento donde se podía vender unos toros charolés para hacer novillos más grandes, más pesados, también vendimos, o sea, criamos charolés. Actualmente tenemos un rodadito pequeño de charolés. La cabaña está situada en San Luis, las madres están en los campos de monte, pasto natural, 100% pasto natural, y después los toros se recrían en donde estamos ubicados ahora, que es la zona de La Petra, es una zona agrícola, pero también ganadera y los inviernos son muy secos y en verano hace bastante calor.